Solo con mi tristeza, solo con mi dolor Y estas ansias de tenerte cerca Me atormentan más el corazón Yo quisiera por toda la vida Que tú me miraras Que sintieras el hondo cariño Que siento por ti Yo quisiera que tú comprendieras El llanto de mi alma Cuando siento tu amargo desprecio Nublar mi vivir Yo quisiera que tú Obijaras la cruz de mi pena Bajo el manto que cubre tus ojos Color verde más Y quisiera esconderme en tus brazos Forjando quimeras Como el ave que forja sus cantos divinos En un madrigal Yo quisiera que tú Obijaras la cruz de mi pena Bajo el manto que cubre tus ojos Color verde más Y quisiera esconderme en tus brazos Forjando quimeras Como el ave que forja sus cantos divinos En un madrigal Porjando quimeras Gracias por ver el video.